State Farm los invita al tercer festival anual de la familia latina en el zoológico de Nashville. Venga a disfrutar de música latina, bailes, actividades para los niños, paseos a la casa histórica, shows de animales y mucho más. Conexión Américas, Entertainment Circle, La Sabrosita, Telefutura y State Farm los esperan el 18 de septiembre de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el zoológico de Nashville. Los esperamos. Gracias.